¿Cómo se juega Estralandia Genio Creativo? Se barajan las tarjetas y se ubican boca abajo para no ver el reto. Se elige una tarjeta, se lee en voz alta las indicaciones y todos deberán buscar la manera más creativa para resolverlo, utilizando las fichas de colores. Al final, cada persona deberá compartir sus aprendizajes alrededor del reto. Estralandia Genio Creativo. Más que competir, es compartir.